hola bienvenidos y bienvenidas a mi cocina hoy os tengo una deliciosa mezcla de zumo de naranja con leche que sabiéndolo hacer resulta delicioso super fresquito muy muy rico la mezcla está muy buena es típico de república dominicana se llama morir soñando y es una bebida como ya os he dicho super refrescante ahora os dejo el paso a paso necesitamos zumo de naranja recién exprimido leche hielo azúcar al gusto si quiero le echas y si no no hielo en un recipiente la leche yo estoy usando una leche entera y enfriamos bien la leche yo como tengo esto voy a utilizar esto pero bueno lo que quieras tiene que estar fría o la leche o el zumo de naranja yo opto por enfriar la leche bien y no se nos corta una vez lo tenemos bien frío echamos leche bien fresquita el zumo de naranja mezclamos bien y a disfrutar morir soñando os aseguro que esto está riquísimo veis no se corta para nada si es en frío qué rico qué fresquito qué maravilla la leche con la naranja de 10 pruébalo y coméntame a ver qué te parece que te parece